¡Hola, queridos amigos! ¡Qué bueno que ya regresaron! Especialmente los que están en quinto y sexto básico. Necesito que me ayuden con algo muy importante. Lo que pasa es que tengo que preparar un debate. Y es sobre la lectura en la era móvil. ¿Saben lo que es la era móvil? Es esta época en la que muchas personas tenemos celular. A mí me tocó defender la postura de que es mejor leer en el celular. Mientras que a mi contraparte le tocó defender que es mejor leer el libro físico. Eso quiere decir de papel. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a prepararlo? ¡Genial! ¡Sabía que podía contar con ustedes! Soy Catalina y esto es Aprendo TV. Ya niños, lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestro debate es informarnos. Sí, porque una vez que conozcamos más sobre nuestra postura, vamos a poder preparar nuestros argumentos. Y miren, encontré una infografía que habla sobre la lectura en la era móvil. Pero, ¿saben lo que es una infografía? Es un tipo de texto que combina escritura, imágenes y diseño atractivo para entregarnos información de manera rápida y directa. ¿Qué dicen? ¿Lo leemos? Yo creo que podemos obtener muy buena información de aquí. Veamos lo que dice. La lectura en la era móvil. Un gran número de personas de países en desarrollo leen libros e historias en teléfonos de bajo costo. Dice que los libros son escasos. También dice que la mayoría de las personas en África subsahariana no poseen un solo libro. Y que en los países pobres, las escuelas raramente proporcionan libros de textos. ¡Oh! Miren este dato que entrega también. Bibliotecas por habitante. Reino Unido, uno cada 15.000. Nigeria, uno cada 1.350.000. ¡Qué valiosa información! ¿Y qué significa que los libros sean escasos? Así es. Significa que no hay muchos. ¿Y qué decía con respecto a las bibliotecas? ¿Dónde hay más? ¿En Reino Unido o en Nigeria? Tal cual. En Reino Unido. Ya que comparten una biblioteca cada 15.000 habitantes, mientras que en Nigeria comparten una biblioteca cada 1.350.000. ¿Y qué opinan sobre que haya lugares en el mundo donde hay pocos libros? Escucho por ahí que creen que es injusto. Estoy de acuerdo, porque creo que todos deberíamos acceder a los libros independientemente de donde vivamos. Veamos qué más dice el texto. Dice... Pero los teléfonos móviles están en todos lados. Informa que hay 7.000 millones de personas en el mundo, de los cuales 4,5.000 millones tienen acceso a un inodoro, mientras que 6.000 millones tienen acceso a un teléfono móvil. También dice que las redes de telefonía celular alcanzan más del 95% de la población mundial. ¡Wow! ¿A qué tienen más acceso las personas? ¿A un inodoro o a un celular? Tal cual. ¡A un celular! ¿Y qué les parece esto? Impresionante, ¿verdad? Veamos qué más dice el texto. Dice que la lectura móvil es accesible. Leer en un dispositivo móvil cuesta 15 pesos, mientras que leer en libros tradicionales, 10.000 o 20.000 pesos. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Leer a través de un celular o de un libro de papel? ¡Exacto! Leer a través de un celular. ¿Y qué piensan de esto? Por ahí puedo escuchar que a alguno les parece bien, porque así más personas pueden leer. ¡Es cierto! Amigos, ahora tenemos que buscar los argumentos para el debate. Veamos. Uno tiene relación con la cantidad del libro versus celulares y el otro con el precio. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer en la infografía? ¡Genial! ¿A qué tenemos más acceso? ¿A la lectura a través del celular? ¿O a través de un libro en papel? ¡Exacto! A través del celular, porque muchas personas tienen acceso al celular y por eso pueden leer desde ahí. Tenemos nuestro primer argumento. Ahora vamos con el argumento del precio. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¡Exacto! ¡Ahí! Este argumento dice que es más barato leer en el celular que usando el libro del papel. ¡Gracias! ¡Estoy lista para el debate! ¡Tenemos una contrincante muy divertida! ¡Ya lo verán! Yo creo que es mejor leer en un celular, ya que los teléfonos móviles están en todas partes, mientras que los libros son escasos. Tú dices que los libros son escasos, pero aquí en Chile hay bibliotecas y algunas de ellas son públicas. Solo tienes que inscribirte. No me parece una buena razón. Pero debes considerar que los libros en celular son mucho más baratos que los libros en papel. Hmm, pero se trata de ser creativo. No tienes por qué comprarte el libro. Puedes pedirlo prestado en una biblioteca, o a un vecino, a un familiar o amigos. Hmm, creo que tendremos que hacer a nuestros auditores elegir al ganador. ¿Qué postura elegirías tú? Bueno, niños, creo que cada uno tiene su propia postura con muy buenos argumentos. Pero siendo sincero, creo que cada uno debe buscar el formato que más le acomode o al que pueda acceder. Lo más importante, a fin de cuentas, es leer. Y además creo que no todo es blanco o negro, ya que algunas veces podemos leer desde el celular y otras veces desde un libro físico. Muy buen trabajo el día de hoy. Soy Catalina y esto es Aprenda TV. ¡Que estén muy bien! ¡Suscríbete al canal!